Nos hemos dirigido al CEFAM de San Vicente para conversar con los profesionales de la salud acerca de diversos temas como por ejemplo la contingencia nacional de coronavirus y también la campaña de influencia que se está realizando acá en San Vicente y también en los distintos sectores rurales de nuestra comuna. Este año, como todos saben, a nivel nacional estamos con la contingencia por coronavirus, lo cual alteró toda nuestra programación que ya teníamos programada para realizar en los colegios, en los jardines, con los adultos mayores y los crónicos. Ya todo esto alteró nuestra programación, lo cual tuvimos que reprogramar todo y se nos ha visto un poco dificultoso en relación a que no nos han llegado las dosis de vacunas que corresponden por todo este tema de contingencia. Ya, pero sin embargo yo quiero que se tranquilice la población dentro de lo posible. Estamos recién en el segundo día de campaña. La campaña va a durar hasta el 15 de mayo y probablemente se extienda un poco más. Por eso quiero llamar a la calma. Estamos coordinando con los clubes de adultos mayores. Esta semana vamos a vacunar a todos los jardines infantiles y las salas cunas. La próxima semana vamos a vacunar a todos los colegios de primero a cuarto a quinto básico para que estén tranquilos, que nosotros nos vamos a dirigir a la comunidad. Lo que nosotros queremos hacer es un llamado a que no se acerquen a lugares conglomerados porque ahí tenemos más riesgo de contagiarnos por un posible coronavirus. Ya, y no solo coronavirus, sino que también otras patologías respiratorias considerando que ya se nos viene el invierno y tenemos que cuidarnos. Ya, así que tranquilidad a la comunidad. Estamos haciendo todas las coordinaciones posibles, pero dependemos también de la Ceremi, que nos envíe vacunas, las vacunas suficientes para que nosotros podamos vacunar a nuestra población. Hasta el momento llevamos aproximadamente 4.500 vacunas administradas y tenemos que vacunar un total de 24.000 y fracción. Ya, y que estén tranquilos porque la vacuna para los grupos de riesgo está asegurada. Tenemos que vacunar a toda nuestra población de riesgo, que son las embarazadas, independiente de la edad de gestación, los niños entre 6 meses a 10 años o desde primero básico a quinto, todos los adultos mayores y todos los enfermos crónicos que sean diabéticos, hipertensos, asmáticos, VIH, inmunocomprometidos, etc. Ya, pero llamar a la calma de que estamos haciendo todas las coordinaciones posibles y vamos a ir a sus localidades a vacunar. Sobre todo en la población que tiene mayor riesgo, que son los adultos mayores. El coronavirus, como dice la palabra, es un virus que se aloja en las vías respiratorias. Por lo tanto, este virus causa enfermedades y síntomas respiratorios. Los síntomas que causa esto son fiebre mayor o igual a 38 grados, disnea, disnea significa dificultad respiratoria y también dolor de garganta o tos. Pero no es solo esto, también es asociado a contacto directo con casos confirmados con coronavirus o salidas al extranjero o contactos con este tipo de personas, pero confirmados positivos. No significa que por tener estos tres síntomas que acabo de mencionar va a ser un caso sospechoso inmediatamente coronavirus. No, porque puede ser cualquier otra enfermedad respiratoria, como virus incisial, bronquitis, neumonía. Solamente es coronavirus al haber tenido contacto con casos positivos o viajes al extranjero. Lo que menos hay que hacer es salir de los hogares, a no ser que sea algo urgente, algún control de salud, que esté descompensado o que tenga que ir a hacer alguna labor a algún supermercado, pero que vaya una persona de la familia, no necesariamente todos. También mucha higiene, lavado de mano, si va a usar alcohol gel, hasta cinco veces. Eso es lo que dura. Después se tiene que lavar las manos, desinfectar superficies. Usted puede hacerlo con algún alcohol, puedo hacerlo con cloro, pero ese cloro tiene que ser alrededor de 450 cc de agua con 50 cc de cloro y con eso usted puede desinfectar superficie. Esa mezcla que usted va a hacer no la puede dejar en contacto con la luz porque se va a precipitar y va a dejar inactiva. Y esta mezcla que usted va a hacer dura 24 horas. ¿Qué más? Si va a estornudar, se tapa con el antebrazo, las manos se las tiene que lavar. En caso de que vaya a estornudar con un pañuelo, se lo desecha, lo bota y se lava las manos. Tiene que tener cuidado también en contacto con personas con enfermedad respiratoria, sea o no sea coronavirus. También tenemos que prevenir las enfermedades respiratorias porque el invierno ya está pronto a venirse. Por lo tanto, no es la única enfermedad que tenemos. También hay otras enfermedades que hay que prevenirlas. San Vicente previene.